En el iglú, en el iglú lo acabo de ver correr, sale, 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 correo a la derecha, otro anda a la izquierda, rumbo, rumbo, en el iglú a la izquierda, lo acabo de ver cruzar, solo vente que venga para acá con nosotros, el pedo es de que yo me miro con esta pinche playera, pero, es un hijo malo, soy inteligente, wey, Miren al ojo, si, me voy a subir hacia la, a la cárcel, yo creo que no, a ver si lo llevo a ver, So, tu crees que andan por aquí, si, se me dice que han de haber ganado por mecánicos, no los miro correr aquí, Mame, no dejo de correr, wey, ahí está, creo que cárcel va a ver alguien, wey, está cerrado, Oh, no, es un zombie, es un zombie, oh, shit, muchos zombies, ¿te tiro? No, 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 ¿quién disparó? Yo no, Ojo, a la banda va a ir con este, ST Paulo, no, no, lo pego, lo pego, ahí está arriba, de mecánicos, matalo, matalo, matalo. Te lo mataron, no, no, alguien lo mató, alquien lo mató. Tu fuera de izquierda, Mike, ese, es de la izquierda, no es de izquierda, entre contenedores, Por ahí, xano, si, si, por ahí lo disparó a alguien. El tipo tiene que estar Se le van zombies a un tipo cerca de contenedores Ya está ¿Dónde estás tu cara o no te veo? Atrás, atrás, en la zona eléctrica ¿Dónde empieza el tren? Para ahí dije que se fue un zombie Para ahí tiene que haber alguien Porque ese fue un zombie para allá Justo ahí Pero yo disparo de... Vale, ve un tipo, ve un tipo, ve un tipo Va a ser el cuerpo, tenga que lo lootear Y lo fundo El tipo no se dio ni cuenta que tú le disparaste Creo, Mike Sí, sí, va para él, va para el cuerpo Espérate, espérate a que llegue Espérate a que se para lootear Ahora Muerto Toma Mira, yo iba a lazos silenciados De bomberos, güey De la ventana de bomberos hacia allá, güey Los bomberos no veo a nadie, güey Bueno, yo nomás te estoy diciendo Yo lo oí, güey, que tiró con una MP5 así silenciada Vale, hay todo un tipo full equipado en frente De lo que viene siendo mecánicos, güey Ya está Por el área de acá de los rieles Sí, y siento que hay alguien En contenedores Pero no sé dónde Pues yo vengo acá por donde de esa vez me dispararon Hay un zombie tranquilo Hay un jugador más por ahí Pero el bombero no está Tienes que intentar lootear a ese cabrón, cara Sí, pero estoy bordeando acá, mira Por la izquierda Estoy viendo a ver si en los pinches trenes ando a alguien corriendo, güey El tipo este fue el que mató al tipo Porque rodeó, rodeó, güey Rodeó por donde vas tú, güey Y cayó por donde tal árbol grande A menos que haya sido el mismo Ahí que hago esto al disparar Quita de las armas y ahora repartimos ahí Cabe de disparar un imbécil ahora No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Veo el humo, veo el humo, está bien a la derecha muchachos, comenzando el pueblo viniendo de Guglobo para Novi Pues yo solo tengo armas de corto y largo alcance medio, no? Puta madre, yo de Franco Si, que Franco que te diga, un 3-3-8, le tocas la uña del dedo gordo del pie y le matas Si Pero estaba disparando como con... Mosin Mosin o algo asi de verdad Vale, si, lo siguen los zombies Ya lo ves? Si, va aca, pase al pueblo, para el pueblo Ya se vuelve el airdrop Vamos a pucharlo por el pueblo muchachos Vamos a cortarle el camino Mi marca está corriendo hacia la izquierda el tipo Va a salir izquierda los colaches, lo siguen los zombies eh Hay una base ahí eh ¿Donde? Ahí es mi marca Hijo de puta va para allá el perro Vamos Chucky por aquí El tipo está equipado eh Nosotros también No, si, está claro Nomás le digo para que sepan Vale, vale La ultima posición del tipo es mi marca So, vamos a presumir que el tipo se metió entre las casas por ahí novia eh Hay que ir Lola, ese si Es uno mucho campo abierto y bueno acá abajo Si Demasiado campo abierto Hay para echarle un AGA Voy a esa doble roja Zombies aquí, un padrecito en mi posición Mi padrecito Mi padrecito Jejeje El Padre Ah, me dio a mi Qué hijo de ¿Estás bien Luis? Sí Vale, tipo una de dos No, no, no pudo haber cruzado el pueblo de una eh No sé Vale, tipo una de dos Que se metió en la base que dijiste Luis En la base que marcaste Uy, ha caído otra base eh ¿Dónde? Acá en mi posición ¿En esa casa? Sí Pues ahí está el bastardo entonces ¿Escucha ruido o algo? Estoy tratando de escuchar Si te escucho algo se va a quedar Cierto En esta casa están construyendo algo Uy Ahí disparó eh Casa roja, casa roja, casa roja Casa roja La del final, casa roja Donde está Luis a la derecha, cruzando la calle al final En el granero también hay base wey Ahí lo veo, ahí lo veo Atrás de la construcción Destruida, ahí está Fúndelo, fúndelo, fúndelo Sí, sí Ah, ah, se me escapó Se me escapó ¿Dónde? ¿En la construcción está? Sí Ahí, ahí Cuidado eh Se quedó atrás Ahí va, ahí va, ahí va A la derecha Sí, ahí Muerto Buena Buena, buena Todo chingado Ahora si te pusiera a comer Chucky Jajaja No sé dónde quedó No sé dónde quedó Ya por acá tenía No fundieron Oh, acá hay base también en la doble roja esta Puta madre, estoy lleno de bases aquí ¿Lo looteaste el chiqui? No se donde pasó... ¿Aca en esta cruz? ¿Aca? No se está bajando el cuerpo Cierto que acá hay cruz Nomás y acá En mi posición Es tu muerte Vení, vení Cierto que acá hay cruz Nomás y acá En mi posición Es tu muerte Vení, vení Yo no tengo mucho Vamos a entrar a la cruz Aca T, no es exacta T exactamente Pero he visto un tipo Oh, tengo un RPK Ahora sí tengo poder, esconderme Bueno Si va a haber gente, va a haber gente En el tren, wey ¿Lo viste? Como quieres, vamos Si, pero espérate que hay un tipo Que lo vi correr por atrás, wey El tipo va hacia allá, wey Pero por la parte de atrás Lo vi cruzar, wey Y lo hacían zombies Ni me lo hacían zombies No 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 ¿Cómo en qué dirección salieron los disparos, Maxi? De donde estoy yo hacia mi izquierda ¿Como en la estación de tren? Exacto Creo que es como por el iglu, alguna mamada de esas, ¿no? Yo estoy cerca del iglu y tengo miro, pero no veo nada Creo que tengo a alguien cerca aquí, Maxi ¿Dónde estás tú? Sí Me apunta el tipo Me apunta el dedo Le pegué Te ha herido Ese es otro Un killi, un killi Mate al killi Mate al killi, güey Por él Te tengo la mira El killi está acá en mi posición, güey Ese es el que se me había cambiado por el otro lado ¿Y el otro tipo? El otro tipo estaba muerto en la esquina acá ¿Ah, mataste los dos? Sí Uno lo he querido y el killi remato al que yo le había pegado primero Voy para allá Voy a lutear al killi, güey Con todos los zombies Son todos los zombies Soy yo No muevo, eh No muevo, eh Voy a una casa, Maxi Voy a ver las armas del tipo si quieres ahora Voy a la primera casa que está aquí Tengo un tipo aquí, güey Tengo un tipo aquí, güey Tengo un tipo aquí, güey ¿Te disparó? Sí Lo maté el perro Uy, está equipadito, eh Gracias por todos los clavos, madafaka Puta madre, perro Lo alcancé a ver de reojo, güey Lo pundí a chingar su madre Vámonos Vamos a flanquearla al puto ¡Juntar ustedes! Yo aquí estoy contigo en el este ¿Quién es? ¿Oscar? ¿Es tu uno de Oscar? Ah, bueno ¿Qué? ¿Traes uno de 30? No, no es de 30 Ah, bueno, pero yo traigo otro de 60 Ahí te va a tirar el piso Ya no se han de pasarse Ya no se han de... Te tira a ti, May, te tira a ti No, a mí no, a mí no A mí no Tira del lado de... Está en la colina Está en algún lugar en la colina Está en algún lugar en la colina No lo veo ¿Cómo rumbo a la iglesia? Sí, rumbo al pinche hospital Voy a correr por la izquierda Ah, está Estoy justo en la bola por la izquierda Hoy estoy en el granero Yo vengo atrás de ti Atrás de ti Vengo Me voy a subir a los rollos blancos, ¿eh? Sí, sí, sí De aquí del granero Es el solecito que... Sí, pinche solecito castroso Él está agarrando el sol, güey, para cubrirse Está disparando a los zombies El tipo tiene que tener un chingo de zombies ahí Puto sol de mierda ¿Vale, para cubrirse? No ¿De acuerdo? No Nada, ¿aún? No 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 ¿Y detrás de mí, Kano? No, estoy aquí en los redondos con Oscar, en el granero. No había cosetas planqueando al tipo. Bueno, yo vivo aquí como campo abierto por donde matamos al tipo. ¿Fue donde lo mataron? A ver si me dispara. No me dispara. Se movió detrás de Kano. Se movió, se movió. Yo estoy en la colina donde posiblemente he gastado el tirador, pero... Yo ando acá en la casa de Palo. Casi la de la izquierda. Ando revisando, a ver si no vino para acá, si no te cruzaste. Porque está abierta. No, está limpia. Hay zombies yendo como hacia el hospital. Ya está. Está aquí enfrente, Oscar, de nosotros. Uh-huh. Qué raro, qué raro. ¡Ah, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! Muerto a la verga. En la iglesia, en la iglesia. Muerto. Puede tener otro, ¿eh? Sí, 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 me estoy moviendo, me estoy moviendo. Te miro, te miro arriba a la izquierda, te miré. Sí, 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 sí. Aquí venimos atrás de ti, campo abierto. Vamos subiendo a la colina. Por la última casa quemada. Por la última casa quemada. Sí, sí, sí. Pero fue este punto, ¿lo putearon los zombies o le pegaría a alguien más al tipo? Miro los zombies ahí en medio de carretera. ¿Quién sabe? ¿En medio de la esa del vado? Sí, 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 sí. Acá, acá 74 equipada, güeyes. Van detrás de ti, van detrás de ti, Oscar. Mátalo. ¡Ay, fue puta madre! Si yo había sacado el puto. Hacha de mierda. Me sacaste un puto. ¡Ay, Dios! Este era el tipo. Tiene balas de Mosin. Tiene la AK-7. Pero en teoría... Eso está acá de este lado. Más al frente de nosotros, a unos 300, 400 metros. En la zona de Graneros. Veo el humo. Sí, veo el humo. Veo el humo. Ya cayó. Ok. Veo el humo más o menos a mis dos de mi posición. Voy a hacer. ¡Ay, veo el humo más o menos! Veo zombies ahí tirados Veo un tipo muerto Creo que se lo comieron los zombies A la derecha del No sé quién es el campo abierto A la derecha del humo hay un tipo muerto Vale Hay que arriesgarse Yo me acerco Es que si no lo perdemos el loot Yo arma no puedo agarrar porque no tengo más espacio Pero Hay otro tipo muerto También en la caja Joder No sé si son zombies o No sé si son zombies o tipo Vale yo los cubro Muchachos Que ya no tengo espacio Para agarrar arma Última te voy a dejar más bombas y voy a buscar Hay muchos zombies Ya Hay gente muerta ahí Estoy revisando las colinas Se ve movimiento ahí Son todos zombies Son todos zombies de momento A la derecha del humo está un tipo muerto hoy Como entre la carretera y el humo Hay un tipo aquí Hay un tipo aquí muerto Un tipo Un tipo Vamos 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 Lo veo Se lo van a comer los zombies Lo veo Si lo tengo Si lo tengo tío Hola Fúndalo Fúndalo Se lo matan los zombies Lo matan los zombies Se lo cargué Bien 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 Venía desnudo el tipo El tipo Tiene que estar en el granero Tiene que tener algo O así que volvió a buscar más Tu vas al granero Iván Si si voy al granero El tipo venía desnudo El puto ese venía como a coger loot Un puto zombie de mierda Hay que asegurar el aire primero Voy a la casa esta quemada Hay que revisar casa por casa 5 minutos eh Te veo Te veo en la casa Revisen todas las casas Mira aquí está Aquí está Tiene una Tiro una mochila como la mía Y una acá Con un Sin cargador Pero silenciado ¿A dónde estás? Aquí en la En la casa de madera Mi casa de madera Revisen bien todos Los graneros Parece que está vacío Vale Por lo menos no hay nada Vale 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 Vamos entonces Vamos entonces Voy Déjame acercarme a mí Que no tengo tanto ¿Hay algo para agarrar acá adentro Mike o no? No 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 Lo agarra Ok Voy a venir los zombies A mí yo los empiezo a matar Con el hacha Tiren para el De ese Ok Dame Hay un huevo De son Hijo de puta Me hizo sangrar ya Me meto a la casa A vendarme Ok ¿Cuántos minutos quedan para el restar? Dos Tres Vale a la caja lo más importante Más allá había otra cruz muerta Más allá Más allá No hay cruces No hay cruces aquí No hay cruces A la derecha A la derecha está el tipo que te dice Voy a revisar si tiene algo Iván Ok Aquí hay unos muertos Full equipo ¡Poder! Sí, sí, sí Vale este tipo tiene un AKM Una AK 101 ¿Y eso? ¿Quién dispara? Aquí es un zombie Vale, vale, vale Lutea ese tipo Iván Metir un segundo aquí No, no tiene nada No, no le queda mucho Tampoco Chalecos Futadas aquí hay en la caja A ver, ¿qué es esto? Gun racket Gun cabinet A ver si me puedo conectar Me tengo en una casa Antes que me agarren los zombies ¡Vámonos! 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 Ahí están los tiros, ya ¿Ya ves? He dicho, vamos Y ya he pegado ¿Viste? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Que sí, sí, no Si, yo lo sé Estoy por acá cerca, eh Sí, sí, sí Muy cerca, muy cerca ¡Ah! ¡Vá, vá, vá, vá! El tipo, lo veo Está acá abajo, está acá abajo Espérate, espérate Por acá vino otro, por acá vino otro Muerto la verga Mato a uno Mato a un tipo ¿Quién dispara? Muerto, muerto, muerto Buena Voy a la derecha Vamos a ver Ahí murió Dale, genial Acá mata al otro tipo ¡WUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHHUHUHUHUHUHCon esta Les dije que había que esperar acá Por acá, por acá, ojo ¿Doluteo o no? ¡Waa! ¡Kibari wey! Hostia puta ¿Doluteo este? Vale, estoy intentando descubrirte ¿Un SBT? ¿Que se acerca? No, yo no No, no, no En mi posición hay alguien eh Vale, y voy, voy para tu posición Mike Escuché pasos a mi izquierda No, pues no, lo sé Voy Mike, ¿dónde están ustedes? Estoy tirado yo en los cuerpos, eh, estoy tirado yo en los cuerpos Acerca de mi arbusto escuché como pasitos O no, no sé si se tenga Iván, se tenga movido El sonido Yo estoy llegando para tu posición eh Estoy tirado aquí en los cuerpos de los tipos estos No te veo Te veo, te veo, te veo, te veo Vale, vale, vale No, no Este tipo tiene una escopeta con mirada Nada, te veo, te veo, te veo Tira para abajo, tira para abajo Tira para abajo, tira para abajo Recto, 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 recto Un poco de derecha Este tipo tiene tetra, se la quito Ahí nos verás Sí, 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 lo veo, lo veo Vale Mira, este tipo tiene casco Este tipo tiene casco para la visión nocturna Coge Chucky, coge Este, este, este tipo Ya cayó el de ese eh Sí Puta madre, ¿Dónde está? Hay cargadores de KM por casualidad Negativo Estaban esperando wey, que te dije wey, querías bajar cabrón ¿El otro que llevaba Chucky, que mataste? Un SBT Buenísima Vale ¿Qué va a ser el valiente? Que va a querer bajar Yo, yo, si quieres puedo bajar Dale Ten pendientes como quieras de las putas colinas, eh Ok Hay bolsas Sí, hay bolsas de chaleco ahí, sí Hay bolsas de chaleco ahí, sí Hay bolsas de chaleco ahí, sí El chaleco creo que se les he hecho mierda ahí, eh Ah, quiero esa mochila, tío ¿No la necesita nadie? No, pero está ruido, ¿no? Ah, está destrozada, tío Yo necesito recargar el cargador del SBT Descúbrame Dale Es tu momento de brillar, Iván Vale Con la pala Está libre Eran los únicos que había, güey Eran los únicos que había Deberíamos ir todos a lootear Rápido Eh... ¿Seguro? Sí ¿Quieres que baje yo primero? Sí, llévate los zombies Y yo te bajamos, Chucky Rápido, Chucky ¿Cómo? Vamos a bajar Estoy bajando con Iván, eh Ahí los veo, ahí los veo, ahí los veo Descúbrame A ver De ver, de ver nunca lo usamos A ver, sí, a ver, úsalo Un segundo Y el puto Chucky va caminando todo ocho eco Ja, 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 ja A la, verga Puta, malta No sé, tú me has matado el perro Sí, sí, sí que vienen Sí, 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 sí. Corred No mames Sí, 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 sí. Voy a otra parte Dale, 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 dale 다음에, ¡Hale otra vez! A ver, hazlo otra vez Pero que tengo que pararme, tío A ver, hazlo, 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 que todos los tienes lejos, a ver. ¡Qué vergas, güey! ¡Alejate del puto ese, güey! ¡Qué mamada, cabrón! ¡Qué loco! Yo tengo el VA para un arma, nada más, eh. Estoy lleno, lleno. ¡Qué mierda! Pues se ha quedado ahí para los zombies, tío. Voy a silbar otra vez. Un tipo, un tipo, un tipo, enfrente, Mike. Enfrente a los cinco zombies, allá, allá, allá. ¿Dónde, allá, dónde, allá? Ah, soy yo, soy yo, soy yo. Salto, salto, yo salto. Pero ahí vienen todos los putos zombies, por... ¿Eh? ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Y atrás, y atrás, y atrás! ¡No, la mató, me mató! ¡No lo veía, boludo! ¡Tío, te lo dice, se lo quería atrás, tío! ¡Si, si, estoy rindo para el pan, me lo disparo! Trata de flanquear al hijo de puta. Vale. Había buenas armas dentro de la caja El tipo está bien escondido Sí, 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 está a la izquierda, justo atrás, justo atrás Ah, zombies, joder ¿Ha flanqueado, Iván? Sí, estoy flanqueando por la iglesia ¿Por qué no cambia de cargador? ¿Por la iglesia? Sí ¿Bajaste? Ah, sí, tú estabas abajo Sí, 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 yo bajé ¿Qué? ¿Dónde disparan? El tipo está en la colina opuesta Bajando estaba a la derecha No lo haces Pasa No lo haces Deja Tierra Tierra Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Avanza, avanza. Ahorita como que era una ganancia del último. Ahorita como que era una ganancia del último. Ahorita como que era una ganancia del último.